Quédate, quédate un ratito, Waxley Tom, yo tengo la química, tú lo sabes. Quédate un ratito más, que la noche empieza y no se acaba. Ya no pude esperar ni un minuto más. Yo se vi subiendo el trago, dentro de la discoteca. Baby alzando las manos, cuando gritaron que si hay mujeres solteras. ¿Y por qué no te quedas, Mike? Yo se vi subiendo el trago, dentro de la discoteca. Baby alzando las manos, cuando gritaron que si hay mujeres solteras. ¿Y por qué no te quedas, Mike? Quédate un ratito, pa' darte besitos en una esquinita. Tú y yo solitos, Mike. Yo quiero conocerte, déjame complacerte. Dime si te activas, mano arriba. Yo sé que te gustas, Mike. Eres divertida. Te vi subiendo el trago, dentro de la discoteca. Baby alzando las manos, cuando gritaron que si hay mujeres solteras. ¿Y por qué no te quedas, Mike? Quédate esta noche. Vámonos a cabillo. Dale guay a panty con mi calzoncillo. Seguimos a fueguillo, casi somos niños. Quédate conmigo. Quédate un ratito más. Que la noche empieza y no se acaba. Ya no pude esperar ni un minuto más. Te vi subiendo el trago, dentro de la discoteca. Baby alzando las manos, cuando gritaron que si hay mujeres solteras. ¿Y por qué no te quedas, Mike? Seguimos subiendo el trago, dentro de la discoteca. Baby alzando las manos, cuando gritaron que si hay mujeres solteras. ¿Y por qué no te quedas, Mike? ¿Y por qué no te quedas, Mike? Wesley Thompson, The Cat Entertainment. Cuando gritaron que si hay mujeres solteras. ¿Y por qué no te quedas, Mike? ¿Y por qué no te quedas, Mike? ¡Gracias!